Luego puedes volver a Gunderhats para cambiarte de máscara y eso. Sigo teniendo las botas, eso es bueno. Hola, palizas a domicilio. Despide al encar... Dios santo. Al encargado de la tienda para enseñarle al dueño lo reemplazables que son. Y después limpia la caja registradora. No sé si podéis ver a la velocidad que me va a dar un ataque epiléptico. Solo por estar aquí. Vamos a terminar esta parte lo más rápido posible. Hola. Tu casa. Ups, perdón. A ver, ¿entramos fuera o dentro? Ya, así mejor. Vale. Canasta. La caja. Excelente. Vale, ¿puedo reventar las máquinas estas también? Uh, sí que puedo. Un momento. A ver, estoy atascado, vale. Me estoy dejando dinero, qué hostias. Dirígete a no las arcades para jugar juegos. Vale. Me están enseñando los sitios. Todavía estamos un poco a lo tutorial aquí. La barbería, vale. Hola. Eh, despedido, creo. No supongo, no veo por qué no. Listo. Luego dirígete a la barbería si quieres cambiar de peinado de pelo. Excelente. Uh. Corre. Ahí, como corre. No puedo atropellar a los coches. Joder, yo creo que otra vez atropellé a un coche. Corriendo, con las puñetadas zapatillas. Es ridículo. Ah, lo de los tatuajes de... Oh, Dios, es un Super Mario. Oye, no me he metido contigo, policía. Puede que le atropellé a algún inocente, pero tú no tiene nada a ver contigo. Hola. Eh. Es. Ah, vale, tiene una escopeta. No me está haciendo nada. Ni siquiera me ataca el Mario. Estate tranquilito. La escopeta se me gusta. Vale. Vamos a hacernos carnal. ¿Cómo consigo quedarme atascar en todos sitios? Es un tío con la cabeza de Zeta. Vale, dirígete al Toastol Tattoo para... Para entintarte, para ponerte tatuajes. No sé de... No sé si... ¿Cómo? No sé de qué me servirán los tatuajes, porque no creo que se vayan a ver mucho en el pixel este con el diseño del juego que tiene, pero... Vale. Iré para... Dios sabe qué. ¿DJ Hammers Hardware? Eres Sensei Hammer, ¿verdad? Póntete una paliza. Oh, me han quitado... Creo que me han quitado el... Las botas. ¿Duran... ¿Duran cierto tiempo? Vale. Está hecho. Buen trabajo, jugador. Hay una tienda más de la que tienes que encargar, pero está en otro lado de la ciudad. Toma el metro y ve al otro lado... Ve al lado este de Skate and Bike. Y haz lo que haces mejor. Vale. Para comprar armas. Puedo venir aquí. Vale. Y he perdido mis botas, así que tendré que robar esta moto, por ejemplo. No veo por qué no. Ha dicho que tome el metro. ¿De verdad te voy a tomar el metro? ¿De verdad te voy a tomar el metro? Ups. Es Six Pass Coffee, de Starbucks. Y había... Fijaos en las tiendas. Yo usualmente... Muchas veces decís... Cosas de las tiendas, pero usualmente no consigo fijarme, por estar con los ojos en la carretera, los nombres de las tiendas. Así que si veis algún nombre así gracioso y la referencia... Oh, Dios mío. Es un Subway. Directamente. Es un Subway. El logotipo del metro. A ver, policía, fuera. Fuera, no te he hecho nada. Vale. Expo, expo. Así en el cartel. Vale, no sabía que de verdad había metro aquí. Pensaba que era una coña. He ido a otra ciudad. Estoy en otro sitio de la ciudad más lejano. No, estas calles me suenan. O sea, me parece que estoy simplemente en otro lado. He ido... Sí, estoy por donde el mono me parece o por ahí. Vale, es que ahí también voy. Hola. Eh... Despedido. Tu casa. ¿Por qué todo el mundo tiene escopetas menos yo? Fuera. Ala. Listo. Eres bueno en esto. ¿Alguna vez te compensaré? Ah. ¿Alguna vez pensás que tengo que ir a un trabajo en AT Corp? No, gracias. ¿Por qué no? Bueno, solo necesito que haga una cosa más. Ah, bueno, claro. Vale, es una broma de... Ah. ¿Quieres trabajar para mí? Y acaba de despedir a todo su personal. Dirígete a la estación de bomberos y toma el camión de bomberos estacionado al frente. No te voy a decir que no. Lleva el spray for pay para pintarlo. Lo que decía yo antes. Antes de regresar a los... Antes de regresar a los... Vale, las autoridades no lo identificarán. Esto es... Pinta a los coches de otro color. ¿Esto en qué juego se hacía? ¿Era también en el... No. ¿En qué juego se hacía lo de pintar el coche? Me parece que no era en un GTA o si era en el GTA. Me parece que era en el... Need for Speed o alguno de esos. No, no, no. Need for Speed ha mucho de despersonalizar el coche en un Burnout. Need for Speed, GTA. Me suena a un Need for Speed. Me parece que hay algún Need for Speed de la policía que también tienes que hacer eso. En GTA se hace también. Vale, en GTA se hace también. Vale, ya lo sé. Pero juraré que había otro juego también. A lo mejor... No lo sé. Dirígete a Skate and Buy para comprarte una pat... ¡Oh, Dios! Ese es el... ¿Cómo se llama el juego ese? Isla no sé qué. Era en una isla, estoy seguro. Que se ve el chiquillo con el patín. Que el poder era el monopatín. Que podías aramblar con todos los enemigos. Ah, ¿cómo se llamaba ese juego? Ahora me voy a quedar todo el rato pensando cómo se llamaba el Puniterojuego. Voy a robar el camión de basura, no veo por qué no. Adventure Island. Eso. Ah, ¿tengo que irme otra vez? Vale, pues este viaje ha sido corto. Llevo, digamos, 50 minutos prácticamente de streaming ahora mismo. Y... En San Andrés se llama Pay en Spray. Ya digo, le cambian los nombres ligeramente. Hay referencias a tantas cosas que la mayoría probablemente no las sepa. Si alguien... ¿Por qué hay un Toad en mi ciudad? No, eso no lo permito yo. Fuera, vale, muerto. Así está mejor. Toma prestado el camión de bomberos. Es cierto, estábamos haciendo eso. Está un poco lejos. Así que tomaré prestado también este coche. ¿Vagón de madera? No entiendo la referencia. ¿O qué coche intenta imitar el diseño? ¿El car... Puede ser. El Need for Speed, alguno de esos. Me parece que también tenía lo de pintar el coche. Uh, ve. No he sido yo, no he sido yo, policía. Se baja del coche y tranquilamente sigue su ronda. Eso es dedicación. Toma, te lo has ganado. No, no se enfada por ello. Puede que esté muerto, pero da igual. No se enfada por ello. Es digno de él. Vale. El otro lo ha visto todo y no hace nada por ello. Esos son los policías que me gustan. A lo mejor levantan un dedo. No como estos que se han enfadado conmigo. A ver, vamos a cambiarlo de color. Que la policía... Lo estáis viendo entrar, pero da igual. No lo vais a... Regresa Spray Pay para reparar y pintar otros vehículos. También los repara, lo cual es bueno. El coche de antes, el de los cazafantasmas... El... Creo que el de los cazafantasmas está. Pero creo que no era ese. Uh, un camión de... Dios, un camión de bomberos verde. Creo que tendría que molar tunear un camión de bomberos. Aunque eso sí, esto es ridículo. ¿Cómo no van a reconocer que es un puñetero camión de bomberos robado? Es igual, míralo. Hola, colega. Eh, soy... Soy tu mismo modelo, pero de otro color. ¿Tienes envidia? ¿Eh? ¿Eh? Pelé de camión de bomberos. Rápido. Púchala. Dios, qué cobarde ha huido. Oh, mierda. Policía. Creo que pintarlo no me sirve de nada. Si lo pinto otra vez, pregunta. ¿Cambiará otro tercer color? No me dejan pintarlo por cosas de la historia. Excelente. Vale, se ve que el tío quiere un camión de bomberos verde. Se le ha antojado. Yo también lo querría. Yo también lo querría. A ver, vale. Es ahí. Creo. No, no es aquí. O sí. Sí lo es. Bien. La policía de todas formas me sigue, pero... Tú mismo. Bravo, jugador. Aquí, de todas... Ahora... Es peor todavía. O sea... Hemos... La policía está buscando un camión de bomberos verde. Es el único camión de bomberos verde en el mundo, probablemente. Lo tienen bastante fácil. Pero si lo vas a desmontar o algo, tú mismo. Bravo, jugador. Está... Aquí... Aquí está tu parte del dinero. Del seguro. No lo gastes todo en el mismo lugar. A ver si lo ha dicho en plan irónico o... ¡Cáspita! Apuesto que existen muchas más tiendas en la ciudad. Creo que debería ir a explorar. No, yo creo que no. Yo creo que ya hemos dado bastantes vueltas con el taxi. Ah, no puedo saltar la valla. ¿Te dan a tropear ciudadanos por nada? Pues deberían darme vidas. Debería cantarme vida en algún momento. No sería una mala idea. A ver, el del equipo me parece buena idea. Joder, siempre hay un policía vigilando. Me voy con Doc. Que os follen a todos. Eh, perdón. Sí, ya salgo del vehículo. La estrella invitada. Jugador. Estoy teniendo problemas. El micrófono se aleja ligeramente. Y luego voy a sonar más flojo. Voy a tener problemas reensamblando los cohetes. No soy buen técnico de cohetes. Oye, no se puede ser perfecto en todo. Deberían... Sería una buena idea. Que salieran numéricos encima de la gente cuando los atropeas. Y luego empezar a... Molaría. Es raro que no hayan metido esa referencia. La tienen que meter de alguna forma. Seguro que si saltas encima de la gente o algo, seguro que si te dan vida o alguna pollez. Tienen que hacerlo. Deberían... Seguro que lo hacen. ¿Puedes ir a la casa de mi amigo Billy y pedirle los planos? No veo por qué no. Ah, sí. Porque no tengo botas. Quiero botas. ¿Alguien...? Uh... Hola. ¿Qué hace esto aquí? A la vista. Desprotegido. Que cualquiera lo podría robar. Creo que voy a ponerme la guitarra. Solo por diversión. Vamos para allá. Tío, chatarra, dice. Mira cómo corre el puñetero hot rod este. Lo siento. No es el más rápido, pero... Mola un puñado el coche. Este no lo había visto nunca por la calle. Igual que antes... ¿Qué coche he visto antes que no...? Usted tiene 15 turbos. Pues vamos a abusar. Y ni siquiera se ha enterado a la policía. Increíble. Ups, por aquí no es... He intentado girar al lado incorrecto. Ah... Hola. Esto ya lo hemos vivido, sí. Cosas de ir a casa de tu amigo Billy. Efectivamente. Uh, bueno. Mira. El coche sigue aquí. Esto ya lo he vivido. Es el día de la marmota, señores y señores. Esta vez meteré los turbos de otra manera. Y probablemente no muera. Vale. Aquí está la curva. Vale. Ahora ya puedo ir haciendo el loco por ahí. Porque probablemente este coche me deshaga de él en cuanto termine la... En cuanto empiece a hacer la misión. Probablemente desaparezca en el abismo. O sea que voy a spamear los turbos. ¿Por dónde se va? Uh, se pueden entrar a las casas ajenas. Estoy en la zona del Papper Boy. Me voy a cargar el coche más rápido. ¿Por dónde se va? Ah, mira. Este es el campo de golf de antes. Qué vuelta más tonta he dado entonces. Ah, era en una de estas casas. A quién se le diga. Estoy en historia. No podéis perseguirme policía. ¿Billy Campbell? ¿Quién es Billy Campbell? ¿Quién es ese, tío? ¿A qué están haciendo referencia aquí? Porque me suena un montón ese puñetro, tío. ¿Billy Campbell? ¿Quién cojones puede ser referencia? Sigo escombrando en cajas para encontrar los planos para el dock. ¿El dock? Bueno. Lamento la espera, pero podría tardar un minuto a más. ¿Un minuto? Día en tres. Madre mía. Qué violento. ¿Te gusta volar? ¿Por qué? ¿Por qué no tomas mi traje entre gravedad un rato? Estoy seguro de que encontraré los planes cuando regreses. Vale. Genial, maestro. Deja de gritar. Poder, has descubierto un poder. Dos de... Tengo alas. Tengo... ¡Oh, Dios! Tengo la cola del mapache. ¡Oh, Dios! ¿Qué tengo que spamear? ¡Uf! La madre que me parió. Y X en aire para hacer un pisotón. Vale. ¡Oh, Dios! Tengo que comprar... Estos son los poderes que luego puedo comprar, pero duran cierto... Me parece que duran... ¡Vale! Se gasta. Puedes caerte al agua. ¡Oh, no! Tengo otra vez otro minuto. ¡Oh, no! ¡Ah! Tengo que hacer pisotones aéreos. ¿Me lo piden? Me lo... 250, 500... Tiene que cantarte vida. ¡Uy! Aquí hay otro coche de estos. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Fallado! Hostia, es complicado. ¡Ah! Tengo que no... Voy a intentar no aterrizar. A ver si... ¡Joder! Me voy a hacer un entorno tridimensional. En un juego 2D es complicado. La altura no se mide bien. No voy a conseguir hacer que me cante vida. Billy Campbell es un actor, pero... ¿Es auténticamente Billy Campbell? O sea... Pensaba que era una parodia de otra cosa. La cara de ese tío me sonaba un montón. Voy a volver a la casa. He fracasado como un villano en... En hacer... En que me canten vida. Pero estoy seguro de que me canta en vida. Bajo me las puedo poner hasta en positivo otra vez. ¡Eh, jugador! Encontré los planos. ¿Te divertiste? Seguro que sí. Lo dices como si no hubieras estado allí. Pero vale. Me preocupo un poco cuando... Escuché sirenas. ¡Qué bueno que estás bien! Vale. Eh... Con el terror de Deftropolis suelto... Es una ciudad peligrosa estos días. ¡Qué bueno que no te involucraste en lo que está pasando afuera! ¿No? ¿Quién? ¿Yo? No noté nada fuera del ordinario. ¡Ah! Eso es bueno. Vale. Somos el terror de Deftropolis, por lo visto. Ahora. Aquí hay mucha gente en este pasillo. ¡Ah! ¡Chis! Quiero cantarme vida, anda. Solo para hacerme feliz. ¡Qué pedazo de afro lleva ese! Nah. No voy a conseguirlo. Así que lo tomaré con este. Me llevo el coche. El caso es que... Todo esto... No sé para qué ha servido. ¡Ah, sí! He conseguido unos planos para llevárselos a Doc de nuevo. Me han enseñado un nuevo poder. Ha sido una excusa perfecta. ¿Puedo pintar este coche de otro color? ¿Dónde estaba? Creo que estaba cerca de... Un momento. Estaba cerca de lo de Doc, ¿no? Lo de pintar el coche. El casino estaba por aquí, tal vez. No, estoy en Milkis. Esto no es... Voy a buscar... Quiero ver si puedo cambiarle de color a este coche. Que me ha gustado este coche. Es un clásico. Quiero ver si lo puedo cambiar de color. ¿Dónde demonios...? Ah, no lo voy a encontrar. O sea, es una zona super céntrica del juego. El casino ese. Que pasas por accidente por delante un montón de veces. Ahora no lo voy a encontrar. Porque esa es la naturaleza de las cosas. Y por abajo no está... Sí, espérate, no. Me confundió. Aquí está el casino, aquí está el casino. Si me meto... Oh, puedo cambiarlo de color. ¿Puedo elegir cosas? ¡Wow! Buenísimo. Repara el vehículo, ¿no? ¿Por qué no? Me sobra el dinero. Inyección de nitro. Arma de... ¿Puedo ponerle armas delante? Arma... Dos armas delante en lugar de una. Y un cañón. Eso me gusta. Podría hacerlo, pero ya estiré al dinero. Lo voy a poner verde, ¿no? Porque no. ¡Toma! ¿Cómo molan las... Hostia, tal vez de haberlo puesto azul. Ah, demonios. Me sobran los puertos. No tanto, pero me sobran. Lo voy a poner azul. A ver cómo sale. ¡Boo! Llamas blancas. Guay. Mola. No hay ningún garaje para guardar esto. Yo quiero guardarme este puñetero coche. Mira cómo mola. Uh, luego tengo que coger el coche del equipo a pintarlo rojo. Seguro que se queda con los colores originales. Bueno, vamos a ir con la historia. Espero que el coche se quede por aquí, en algún sitio. Aquí tienes, Doc. Gracias, jugador. Espero que no fuera mucho problema. ¿Qué va? El tiempo pasó volando. Madre mía. ¡Han puesto risas de lata! ¡Han puesto risas de lata! ¡Qué cabrones! Y me han dado una misióncilla por ahí. Y el coche sigue fuera. Todo ha salido a pedir de Milhouse. ¡Ey, jugador! Eres... Siné. Muy buen conductor. Si quieres tener una carrera, dirígete a Scrap Metal Garage. Vale, no veo por qué no. Este coche me lo... Con este coche no tienes nada que hacer. ¡Jugador! Necesitamos las baterías atómicas para propulsar la cabina. Dirígete al... Plausible Machinery. ¿Vale? Maquinaria plausible. Y... Y comprueba si tienen existencias. Vale. ¡Wow! Este coche es la clave. No. Ese no era el botón del turbo. Coche vuelve. Vuelve. ¿Cuál era? Este. ¡Ah! Lo malo es que no se me recarga por historia. Esperaba que se me hubieran recargado los 15 turbos. ¡Qué lástima! No, no, no. Lo de la maquinaria no. Quiero hacer la otra misión. Quiero hacer lo de la carrera. Tengo un coche cheto. Creo que puedo ganar la carrera perfectamente con este coche.